Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer estos tapetes con forma de flores con un tamaño de 20 centímetros en diámetro. ¡Empezamos! Los materiales que he utilizado para realizar los tapetes son aproximadamente 30 gramos en total de los dos hilos de 100% algodón que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 3 milímetros y los he tejido con un ganchillo de 3 milímetros. También vamos a necesitar unas tijeras y una aguja de coser. Bueno, vamos a empezar primero con la primera vuelta con el color que va a formar las líneas de cada hoja y el centro. En este caso es el verde y lo que vamos a hacer es empezar con el anillo mágico doblando el hilo así que el cabo quede por debajo del hilo que viene del ovillo. Introducemos por el medio del círculo el ganchillo y sacamos el hilo del que viene del ovillo. Sojetamos el círculo y levantamos una cadeneta. Y se llama anillo mágico o círculo mágico porque al tirar del cabo se cierra. Al tirar del anillo se abre. Bueno, vamos a continuar con la primera vuelta en la que tenemos que levantar 12 puntos altos para ello. Vamos a levantar otras 3 cadenetas. 1, 2 y 3 que equivale a un punto alto. Y lo que vamos a hacer es alrededor de este anillo envolvemos el ganchillo introducimos por el medio del anillo, sacamos hilo, cerramos 2 y otra vez 2 puntos. Este es el punto alto. Si contamos las primeras 3 cadenetas de inicio ya tenemos 2 puntos altos. Continuamos envolviendo el ganchillo. Por el medio del círculo sacamos hilo, cerramos 2 puntos y otra vez 2 puntos. Ya tenemos 3 puntos altos. 4, 5 y así continuamos hasta tener los 12 puntos altos. 6 y 12 puntos altos. Bueno, ahora vamos a tirar del cabo para cerrar el anillo mágico y así formar la primera vuelta. Lo que vamos a hacer es buscar la última de las 3 cadenetas. 1, 2 y 3 en la tercera cadeneta. Aquí vamos a introducir, sacamos hilo y lo deslizamos. Y bueno, esta es la primera vuelta y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el color, el hilo. Es decir, con el primer color solo iniciamos la primera vuelta y el centro de la flor. Y lo retiramos. Y ahora vamos a introducir el segundo color. El color, en este caso es el naranja. Para ello, pasamos por el medio del punto que tenemos en el ganchillo. Y vamos a tirar del cabo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta lo que tenemos que hacer es levantar 12 grupos de 2 puntos altos o 12 parejas de puntos altos con una cadeneta de separación entre cada una de ellas. Así que levantamos primero 3 cadenetas. 1, 2 y 3 que equivale al punto alto. Y en el mismo espacio aquí, donde terminan las 3 cadenetas de la vuelta anterior, introducimos procurando tener los 2 cabos por medio. Sacamos hilo, deslizamos, 2 puntos y otra vez 2 puntos. Y ya tenemos el primer par de puntos altos. Continuamos, cadeneta de separación. En la siguiente cadeneta del siguiente punto introducimos. Otra vez procurando tener los 2 cabos por medio para esconderlos. Sacamos hilo, agarramos 2 y 2. Otra vez en el mismo espacio. Otro punto alto. Ya tenemos 2 pares de puntos altos con una cadeneta de separación entre cada una de ellas. Cadeneta de separación. Continuamos con el tercer par aquí en el siguiente punto. Un punto alto. Y 2 puntos altos. Cadeneta de separación. Y en el siguiente punto otra vez 2 puntos altos. Así continuamos hasta terminar y la segunda vuelta. Bueno, estoy terminando la última pareja de puntos altos. Os dije que tienen que ser 12. Y vamos a terminar otra vez con una cadeneta de separación. Y en la tercera cadeneta aquí un punto deslizado. Bueno, esos 2 cabos ya los podemos retirar, los podemos cortar. Ya están suficientemente escondidos. Y vamos a continuar y con la tercera vuelta. Para la tercera vuelta vamos a saltar al siguiente. Mirad, aquí tenemos el primer grupo de 2 puntos altos. El primer par de puntos altos. Aquí, por medio de los 2. Vamos a introducir el ganchillo. Sacamos hielo. Y deslizamos. Luego levantamos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Vamos a levantar una cadeneta más. Que sería un punto alto con una cadeneta de separación. Y dentro de este espacio entre los 2 puntos altos. Introducimos y sacamos otro punto alto. Es decir, hemos hecho 2 puntos altos. Con una cadeneta de separación. Entre ellos dentro de la pareja de puntos altos de la vuelta anterior. O una V. Bueno. Vamos a hacer una cadeneta de separación. Y vamos a hacer otra V en el siguiente par de puntos altos. Es decir, un punto alto. Cadeneta de separación. Y otro punto alto. En el mismo espacio. Y ya tenemos otra V. Cadeneta de separación. Saltamos al siguiente par de puntos altos. Y levantamos un punto alto. Cadeneta de separación. Y otro punto alto. Vamos a continuar así hasta tener 12 Vs con una cadeneta de separación entre cada una de ellas en la tercera vuelta. Y continuamos. Bueno. Esta es la última V de la vuelta número 3. Cadeneta de separación. Otra vez buscamos la tercera cadeneta. Y por el medio hacemos un punto deslizado. Bueno, vamos a continuar con la cuarta vuelta. En el siguiente espacio, que es por medio de la V, vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora levantamos tres cadenetas. Una. Dos. Y tres. Por medio de esta V lo que vamos a hacer es dos pares de puntos altos con una cadeneta de separación entre ellas. Así que, hacemos otro punto alto en el mismo espacio, cadeneta de separación. Y en el mismo espacio hacemos otros dos puntos altos. Uno. Y dos. Otra vez. Cadeneta de separación. Y en la siguiente V aquí, hacemos dos puntos altos. Uno. Y dos. Cadeneta de separación. Y en el mismo espacio otros dos puntos altos. Ya tenemos. Y el segundo motivo. Continuamos. Cadeneta de separación. Dos puntos altos. Cadeneta de separación. Y otros dos puntos altos en la siguiente V. En el mismo espacio. Todos los puntos. Y así vamos a continuar hasta terminar. Y la cuarta vuelta. Último motivo de dos puntos altos. Cadeneta de separación. Y otros dos puntos altos por el medio de la misma V. Terminamos la vuelta. Cadeneta de separación. Y en la tercera cadeneta otra vez. Hacemos un punto deslizado. Bueno, continuamos con la quinta vuelta. En la que lo que vamos a hacer es lo mismo. Pero la cadeneta de separación. Por medio del motivo van a ser dos. Así que vamos a deslizarnos con puntos deslizados. Vamos a llegar hasta el centro. Así que hacemos uno y dos puntos deslizados. Para llegar al centro del motivo. Levantamos una, dos y tres cadenetas. Y en el mismo espacio aquí. Por el medio de los dos pares de puntos altos. Hacemos un punto alto. Luego hacemos dos cadenetas. Una y dos cadenetas de separación. Y por el medio del mismo espacio. Hacemos otros dos puntos altos. Uno. Y dos. Es decir, hemos arrepetido el mismo motivo de la vuelta anterior. Pero con dos cadenetas de separación. Hacemos cadeneta de separación entre motivo y motivo. Y continuamos con el siguiente motivo de. Dos puntos altos. Dos cadenetas de separación. Y otros dos puntos altos. Uno. Y dos. Así continuamos a terminar. Y la quinta vuelta. Terminamos la quinta vuelta. Punto deslizado en la tercera cadeneta. Aquí. Y vamos a continuar. Y con la sexta vuelta. Primero vamos a hacer dos puntos deslizados. Para llegar hasta el centro del primer motivo. Así que hacemos aquí. Un punto deslizado. Y dos puntos deslizados. En esta sexta vuelta. Lo que vamos a hacer es continuar con los motivos. Pero de tres puntos altos. En vez de dos. Así que hacemos. Tres cadenetas. De primer punto alto. Dos puntos altos. Y tres puntos altos por el medio del mismo espacio. Dos cadenetas de separación. Y otros tres puntos altos por el medio del mismo espacio. Uno. Dos. Y tres. Cadenetas de separación. Y continuamos con el siguiente motivo otra vez. Tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Dos cadenetas de separación. Y otros tres puntos altos por el medio del mismo espacio. Y tres. Así continuamos hasta terminar. Y la sexta vuelta. Terminamos la sexta vuelta. Y continuamos con la séptima. En la que vamos a hacer lo mismo. De tres puntos altos. Pero con tres cadenetas de separación. En medio del motivo. Así que. Otra vez. Con puntos deslizados hasta el centro. Pero en este caso. Tres. Un punto deslizado. Dos puntos deslizados. Y tres puntos deslizados. Y tres puntos deslizados hasta el centro del motivo. Levantamos tres cadenetas. Una. Dos. Y tres. Y levantamos otra vez. Tres puntos altos. Dos. Y tres. Ahora hacemos. Dos. Tres cadenetas. Y otra vez. Tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres puntos. Altos. Cadeneta de separación. Saltamos al siguiente motivo. Hacemos. Tres puntos altos. Dos. Tres. Otra vez. Tres cadenetas de separación. Una. Dos. Y tres. Y otra vez. Continuamos con. Tres puntos altos. En el mismo espacio. Así continuamos hasta terminar. La séptima. Y penúltima. Vuelta del tapete. Bueno. Terminamos la séptima vuelta. Aquí hacemos. El punto deslizado. Y. Vamos a continuar otra vez. Con puntos deslizados. Hasta. El medio. Del motivo. Así que. Hacemos. Dos. Y. Tres puntos. Deslizados. Para llegar. Al centro. Del motivo. Levantamos. Ahora. Cuatro cadenetas. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Que equivale. A un doble punto alto. Y lo que vamos a hacer. Es. En cada. Motivo. Un abanico. De diez. Dobles puntos altos. Envolviendo dos veces. El ganchillo. Introducimos. Sacamos. Hielo. Y de dos en dos. 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 Y dos. Ya tenemos dos puntos. Dobles altos. Así que. Otra vez. Envolvemos. Dos veces. El ganchillo. Sacamos. Dos. Dos. Y dos. Otra vez. Así continuamos hasta tener diez dobles puntos altos. Cinco. Y diez dobles puntos altos. Del primer abanico. Para continuar con el siguiente. Hacemos una cadeneta de separación. Y en el siguiente espacio. Continuamos otra vez. Con diez. Con diez dobles puntos altos. Perdón. Dos veces. Y continuamos a terminar. Y la última octava vuelta del tapete. Bueno. Terminamos la vuelta con una cadeneta. Y un punto deslizado en la cuarta cadeneta de inicio. Bueno. Cortamos el hilo también a unos 15 o 20 centímetros. Y lo que vamos a hacer es pasar por medio del último punto para asegurar el cabo. Y bueno. Lo que tenemos que hacer antes de continuar con los bordes es esconder los cabos. Tenemos que esconder los dos cabos para que no nos estorben a la hora de hacer las hojas. Así que vamos a. Con la aguja de coser vamos a esconder tanto el cabo de inicio como el del final del tapete. Bueno. Así es como nos queda el tapete de momento. No queda mal pero no es esa la idea. Lo que vamos a hacer es continuar con el color verde otra vez. Y para ello. Vamos a buscar cualquier línea entre los motivos. Y llegar a su inicio aquí. En la vuelta del color verde. Vamos a. Por la parte al revés. Sacar el hilo hacia adelante. Y lo que vamos a hacer es continuar con puntos deslizados pero tomando la hebra por detrás. Y haciendo los puntos deslizados por delante. Eso que quiere decir. Mira. Introducimos. Por dentro. Mirad. Aquí este es el espacio entre las dos V de la primera vuelta. Introducimos. Y por el otro lado. Con el ganchillo agarramos el hilo. Y lo sacamos por el otro lado. Lo sacamos y lo deslizamos. Esto es el punto deslizado. Otra vez. Por el medio del mismo espacio. Aquí. Por el otro lado. Sacamos. Sacamos por delante. Y deslizamos. Hemos hecho dos puntos deslizados. Ahora el tercero va a ser. Sobre. El punto que tenemos. Entre. Motivo y motivo. Mirad. Por encima. Otra vez por el otro lado. Sacamos. Agarramos. Por delante. Cerramos. Bueno. Ahora. Otra vez. Dos puntos deslizados. Dentro del espacio. Aquí. Uno. Y otra vez. Por el mismo espacio. Por el otro dos. Sacamos. Y deslizamos. Otra vez. Tenemos dos puntos deslizados. Y otra vez. Vamos a hacer. Un punto sobre el punto. Deslizado. Bueno. Así parece. Un poco complicado. Pero. Cuando os acostumbréis. Mirad. Solo tenéis que controlar. El punto. No hace falta que deis. Cada vez. La vuelta del tejido. Para ver. El hilo. Simplemente sacáis. Uno. Dos. Y sobre el punto. Tres. Otra vez. Uno. Dos. Y sobre el punto. Tres. Así llegamos hasta el borde. Otra vez. Dentro del espacio. Uno. Dos. Y sobre el punto. Tres. Llegamos hasta el borde. Mirad. Aquí tenemos últimos dos puntos. Uno. Y dos. Dentro del espacio. Y luego hacemos. Tercero. Aquí arriba. Luego. Lo que vamos a hacer es. Con puntos bajos. Bordear. Todo el abanico. Para ello. Primero hacemos. Una cadeneta en el espacio. Que es la altura del punto. Bajo. Y luego hacemos. Un punto bajo. Sacando el hilo. Y cerrando los dos puntos. Este es el punto bajo. En el siguiente. Sacamos. Y cerramos. Dos. Tres. Y diez puntos bajos. Para los diez dobles puntos altos del abanico. Luego tenemos que ir otra vez. Hacia el centro. Es decir. Vamos bordeando cada. Cada fila de los motivos. Y para ello. Primero levantamos. Una cadeneta. Hacemos un punto deslizado. Aquí en el primer punto. Y vamos a dar la vuelta. Aquí tenéis que ser. Un poco más intuitivos. Con el tejido. Porque. A la vez que tenemos que trabajar. Con el hilo por delante. Hacia. Hacia el centro. Tenemos que sujetar. Y tenemos. Un poco menos de tejido. Para aguantar. Así que. Primero empezamos con. Uno. Y dos. Puntos deslizados. Luego. Encima del punto. Hacemos el tercero. Luego otra vez. Uno. Y dos. Y otra vez. Sobre el punto. Tres. Continuamos hasta el centro. Así. Llegamos al centro aquí. Mirad. El punto deslizado sobre el punto entre las líneas. Y luego para llegar hasta el centro primero vamos a hacer otra vez dos cadenetas. Uno. Y dos. Y dos. Y luego vamos a ir hacia la izquierda. Mirad. Este es el motivo que hemos trabajado aquí. A la izquierda. En medio vamos a hacer un punto deslizado para terminar la línea. Hacemos el punto deslizado. Hacemos el punto deslizado. Estoy enganchando otra vez el cabo por debajo. Ahora lo voy a cortar y esconder. Pero vamos a terminar primero la fila. Y luego para continuar con la siguiente hoja damos la vuelta. Y otra vez hacia arriba. Empezamos directamente en el mismo espacio donde hemos trabajado hasta ahora. Vamos a hacer dos puntos. Mirad. Uno. Y dos. Otra vez tres. Arriba entre motivo y motivo. Luego otra vez en el mismo espacio. Uno. Y dos. Y otra vez aquí arriba. Tres. Dos. Tres. Otra vez. Que daneta de altura para continuar con los puntos bajos que bordean el abanico. Y así vamos a ir. Vamos a ir en una forma de espiral hasta bordear todas las hojas. De la flora hasta llegar otra vez aquí al centro donde hemos empezado. Y continuamos. Bueno, estoy terminando ya en la última línea. Veréis que la última línea queda por la parte izquierda. Cuando vamos hacia abajo es por la parte izquierda siempre. Siempre. Y bueno, estamos aquí. Me quedan todavía dos puntos. Uno. Y dos. Y siempre, siempre, siempre. Cuando terminamos hacia abajo, hacia el centro, la línea siempre nos queda por el lado izquierdo donde tenemos que hacer el punto deslizado dentro del centro. De la primera vuelta, del color verde o el color que sea de las líneas. Y bueno, así es como terminamos. Cortamos el hilo. Y con una aguja vamos a rematar el cabo. Lo sacamos hacia delante del punto. Y con la aguja por medio de la primera vuelta lo vamos a esconder. Bueno, así es como queda el tapete con 20 centímetros de diámetro. Y el tamaño está muy condicionado al grosor del hilo y del ganchillo que vayáis a utilizar. Ya que la última vuelta de los abanicos tampoco nos da a alargar mucho más las líneas. Y bueno, así es como quedan los tapetes. Espero que os hayan gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribirme en la página de Facebook, Instagram o en los comentarios de YouTube. También os invito a suscribiros. Es gratis. Hasta luego.